Es abogado del juicio político de Donald Trump. Sobre el arresto de Donald Trump ha dicho algo bien interesante nuestro invitado. Y es que Donald Trump puede ser presidente de los Estados Unidos desde la prisión. Nos dice que sí, que la Constitución solo da ciertos requisitos técnicos para ser presidente de los Estados Unidos. Como por ejemplo tener 35 años o más de 35 años, haber nacido en los Estados Unidos y otros aspectos técnicos. Pero nos dice que incluso una persona arrestada, incluso condenada o que esté en prisión podría ejercer la presidencia de los Estados Unidos. Dice que es algo absolutamente hipotético, pero pues sí se podría. Gracias.